Siguen los reclamos de habitantes de Campo Galán por los predios que reclaman ante los jueces la Sociedad Portuaria de Barranca Bermija. Ahora nos encontramos en la vereda Campo Galán con la problemática de Sociedad Portuaria, una demanda, un fallo que hasta el momento nos llegó, donde dice que la vereda debemos la comunidad desalojar, nos está haciendo el desalojo y aparte de eso, nos dicen que nosotros debemos indemnizar a Sociedad Portuaria. Necesitamos que por favor el Conpetrol, la alcaldía se sienten, necesitamos una mesa de diálogo, que por favor a esta hora se hagan presentes. Estamos preocupados, acá vemos niños, hay ancianos, por favor, la problemática de verdad es que necesitamos que se hagan presentes. Este lunes ha habido reuniones de estos vecinos con el propósito de ser escuchados y tener una salida que les garantice a estas familias su vivienda.